Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en TXC, el Estado de México en este increíble evento de la Vuelta Sacra. Estamos representando a la marca DALFLEX y también a ET. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerden que nosotros somos Chicas Tormos, Chicas Bien.